Es una tarde tranquila de sábado. El Boulevard Adolfo López Mateos circula fluidamente. Es una fecha muy importante para la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual de la entidad, pues se realiza la segunda boda gay en uno de los estados más conservadores del país, la pareja Julio César Ceja Guzmán y Ricardo Gallardo Ornelas, ambos de 27 años. Alrededor de las 6 de la tarde, miembros y simpatizantes acudieron al arco de la calzada. Se parta de este logro, súmate, decía en su convocatoria que la pareja lanzó via Facebook. Mira a esos maricones, le dice un señor con mostacho a un muchacho que sostiene un taco de billar. Miradas de asombro y de indiferencia son parte de los peatones al observar a dos hombres tomados de la mano, hecho evidente que los homosexuales siempre han sido víctimas de la homofobia. Pero también está la tolerancia, una sonrisa y un levantón de manos, parecen animar a un grupo de alegres jóvenes que caminan rumbo al sitio de reunión de la marcha. A las 7 de la tarde, una caravana de strippers inició la marcha rumbo a la calle Francisco I. Madero. Encabezada por el diputado priista Guillermo Romo Méndez y la perredista Lupita Torres Rea, la marcha comenzó después de que los funcionarios mostraran su apoyo a la pareja, pues aseguraron que todas las causas deberían de ser apoyadas. No eran los de la basura, tampoco manifestantes exigiendo la aparición de estudiantes, mucho menos mencionar la inseguridad. Era toda una muestra de libertad la que los cientos de leoneses y silauenses de la misma comunidad en un solo camino. Un claro ejemplo de solidaridad y apoyo fue la presencia de los servidores públicos repartiendo condones, mismos que fueron inflados y lanzados al aire por el grupo de jóvenes. Afuera del templo expiatorio, el grupo de strippers llamó la atención de un grupo de católicos que sus miradas se vieron hacia el acecho de la camioneta de bailarines. Pero cómo se les ocurre encuerarse afuera de la casa de Dios, escuché decir a una señora mientras se persignaba. Esto no parecía importar, pues la marcha era resguardada por un par de tránsitos en motocicleta. Al llegar al cruce de la calle Hermanos Aldama, la marcha tomó rumbo hacia la Fuente de los Leones. Nadie sabía exactamente dónde iba a ser el matrimonio de Julio y Ricardo. Los acompañantes y miembros de la comunidad gay organizaron varias olas como muestras de apoyo. La boda estaba contemplada para realizarse en la plaza principal, pero debido a que se les negó el permiso, el cierre de una larga lucha con los jueces finalizó en el interior del restaurante Vive la Pizza, a un lado de la Casa de la Cultura Diego Rivera, en el Centro Histórico. Esa misma noche, el sacerdote Alejandro González, de la comunidad metropolitana, estuvo presente. La iglesia de la comunidad metropolitana es una iglesia con puertas abiertas para todos y todas. Nosotros creemos y enseñamos que Dios nos hizo, nos ama y nos acepta como somos. Creemos que podemos ser gay y cristianos, que podemos reconciliar nuestra espiritualidad con nuestra sexualidad y esto nos lleva a vivir de una manera responsable. Pese a que el tema de la discriminación a la comunidad homosexual es parte de la vida diaria y cotidiana en el estado de Guanajuato, la comunidad manifestó su rechazo a la homofobia. Después de siete meses y tras imponer un amparo, la pareja logró ser el segundo matrimonio entre parejas del mismo sexo en el estado, sabiendo que en Guanajuato todavía no se aprueban los matrimonios homosexuales. Después de firmar el acta de matrimonio, el juez entregó a Julio y a Ricardo el acta para que la firmaran y dieran como legalmente válido su matrimonio. Después de haberse realizado la boda, la pareja y sus invitados acudieron a brindar en el Night Club Fantasy. Jorge Hernández, Zona Franca